Contento por una obra más que podemos llevar adelante en nuestra localidad. Esto nos permite cumplimentar y llevar adelante un proyecto que venimos trabajando hace mucho tiempo, hace muchos años. Y tiene que ver con el tema del desagüe y el tema hídrico en nuestra localidad. Y esta obra viene a dar una respuesta más a ese problema que teníamos siempre en la localidad. Y que gracias a Dios en estos tiempos donde las tormentas ya se transforman en aluviones de agua. Donde superamos los 250-300 milímetros de magnitud. Esperemos que estas obras nos permitan desagotar esa cantidad que por suerte no hemos tenido en estos tiempos. Hemos tenido en localidades vecinas un impacto muy fuerte de la caída de agua en muy poco tiempo. Y bueno, pero sí en estas localidades como las nuestras tuvimos mucha acumulación en periodos consecutivos. Y eso se vio y se vio un sistema hídrico trabajando, un sistema hídrico en la localidad funcionando. Y eso tiene que ver con un trabajo, como te decía, de hace 3, 4 años atrás que venimos desarrollando proyectos, que venimos cambiando algunas cuestiones para dirigir el agua en una localidad que viene creciendo día a día y que se transforma en una cuestión de infraestructura realmente muy, muy importante. Precisamente en esta oportunidad, ¿en qué cuadra estamos de la localidad? Para que la gente que nos esté viendo sepa en qué cuadra se ha hecho y cuántos metros tiene este cordón cuneta. Bueno, esta cuadra son 120 metros lineales de cuadra que conecta con calle Bernal. Es una cuadra que hace mucho tiempo y casi, te diría, toda la vida siempre tuvo drenaje por cuneta. Y bueno, hoy tiene dos sistemas funcionando, el superficial que es por cordón, a cielo abierto, y otro entubado que es un sistema que ya funcionaba anteriormente, un entubado que tiene esta cuadra, que bueno, lo dejamos y generamos a su vez más cámaras de desagote donde hacemos funcionar también ese sistema. O sea que están funcionando los dos sistemas al mismo tiempo y bueno, esperando darle solución y tranquilidad a los vecinos para llevar adelante ese proyecto que te comentaba hace un ratito sobre el escurrimiento del agua en nuestra localidad. ¿Es una obra que tiene algún costo para el vecino o que se realiza con fondos de la comuna? No, esta obra generalmente se trabaja por obras menores, no tiene costo para el vecino, es una obra totalmente gratuita y bueno, pero sí, siempre se gestionó, la hemos gestionado a través del Fondo de Obras Menores. Esto se desarrolló así a lo largo de muchos años, ya viene de otra gestión, inclusive de gestiones anteriores a Mauricio Colombo. Estas obras se gestionaban por obras menores. Bueno, seguimos con esa dinámica, pero puntualmente esta cuadra no entró por obras menores porque el tiempo y el proceso de gestionar el dinero y del aporte que estamos recibiendo hoy, por ahí los tiempos no coinciden con la necesidad de los trabajos en nuestra localidad. Y es por eso que decidimos encararla con fondos propios y con aporte comunal para poder llevarla adelante y poder cumplimentar con ese desafío que nos hemos planteado de desarrollar esta infraestructura de desagües en nuestra localidad, como te decía, con una localidad que ya está pensando en nuevos loteos, en loteos privados. Y eso tenemos que ir dando una respuesta porque seguimos insistiendo en que San Carlos Sur debe crecer y tiene que crecer hacia la zona este. Y bueno, trabajando y como te decía recién, desarrollando proyectos que nos van a dar solución. Bueno, como mencionabas anteriormente, es un proyecto ambicioso, así que bueno, también suponemos que van a continuar en diferentes cuadras. Sí, ese proyecto, como vos bien me decías, es ambicioso por el hecho de que hace mucho tiempo que se viene trabajando y no es solamente esta cuadra. Esta cuadra es una parte de un desagüe de primero de mayo que se había proyectado, que después tuvo que modificarse, pero a su vez tiene que ver con otros puntos de la localidad porque el escurrimiento del agua en nuestra localidad tiene que ver con tres salidas puntuales, que uno es calle Rivadavia, 25 de mayo, y López y Planes. Esas son las tres salidas naturales de nuestro pueblo, que dentro del pueblo en sí, eso es de lo general a lo particular, y en lo particular las calles tienen que drenar hacia esos tres puntos. Entonces, toda la gran parte del pueblo desagotaba en calle 1 de mayo, hoy lo estamos haciendo por otras zonas, donde también estamos trabajando para desarrollar a futuro nuevos escurrimientos que nos permitan también tener el caudal de agua dividido en más superficie, donde eso hace que también se puedan utilizar las calles y no tener anegamiento en momentos de lluvia, como viene sucediendo, que por este trabajo muchas calles de nuestra localidad no sufren anegamiento. La última, Santiago, consultarle acerca del costo de esta obra, sabemos que es muy costoso, sobre todo cuando son aportes comunales este tipo de intervenciones, así que bueno, saber si tienen una idea aproximada del costo de este tipo de obras para la comuna. Sí, bueno, esta obra, calculemos, hacemos un promedio entre 10 y 11 mil pesos del metro cúbico de hormigón, el hormigón que utilizamos acá es H21 con piedra 1 o 2, la verdad que una calidad muy buena de hormigón, y bueno, y acá tenemos entre cordón cuneta y después cámaras y los badenes a futuro, estamos alrededor de los 45 metros cúbicos de hormigón, así que bueno, la obra realmente es importante, estamos hablando de casi medio millón de pesos para destinar a una obra que, bueno, tiene estas soluciones y también tiene los costos operativos, porque a veces hay que coordinar la cuestión climática con la cuestión laboral, entonces bueno, son varios los puntos que tenemos que desarrollar en este tipo de obras.